Buenas noches, llegamos a la recta final de esta semana de labores, un día muy esperado por muchas personas para poder descansar de esta carga laboral. Y bueno, les damos la bienvenida a esta emisión estelar de Noticiete. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Nancy, muy buenas noches, saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes. Y un saludo muy particular para los maestros en su día, porque seguimos en el 25 de junio. Así que para todos los maestros y maestras, pues que lo terminen de pasar muy bien. Ya lo apuntaba Nancy, un fin de semana que va a ser largo por el azueto que se corre del Día del Ejército. Sin embargo, tenemos una situación que parecería contradictoria al descanso, al azueto, a la posibilidad de tener actividad prolongada. Y es que hoy, estimados amigos televidentes, volvemos a tener la cifra más alta de toda la pandemia. El pico, la ola, el contagio está aumentando considerablemente, Nancy. Es impresionante, las cifras son alarmantes, las autoridades de esta manera lo califican. Recordemos que este día se han realizado 7,875 nuevos casos tamizados registrados en el sistema de salud, de los cuales han sido confirmados 2,273 personas que lamentablemente dieron positivo a COVID-19. El número absoluto es el más alto que hemos tenido en toda la pandemia, este Nancy de 2,273. Habíamos pasado por un día de 1,900 y fracción, después superamos la barrera de los 2,000 y ahora llegamos a los 2,200. Sin embargo, cuando tuvimos los pasados 2,000, era el 30% de positividad el que había dado después de las pruebas. Hoy baja a un 28%, que no es significativo, pero hay un menor número de pruebas y es un mayor número de pruebas y un mayor número de casos y eso nos da el 28%. Sin embargo, pues hay que fijarse en el número de fallecidos, que son 64. Así es, Luis. Y acá hay que destacar algo muy importante también, porque es el número mayor que se ha registrado en el caso de las personas que lamentablemente han perdido la batalla en contra de COVID-19. 64 personas, otro número que es bastante lamentable en nuestro país. Acá tenemos otro dato importante, dos casos fallecidos registrados y ocurridos en las últimas 24 horas. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han indicado que este es el resultado del relajamiento de las medidas de bioseguridad en los diferentes guatemaltecos, porque sabemos que muchas personas han olvidado que estamos en un tiempo de pandemia, Luis, algo bastante lamentable. Y por lo tanto, la recomendación que veremos a continuación sobre este prolongado descanso para evitar salir y quedarse en casa. Vea usted. Se aproxima la suelda del 30 de junio por el Día del Ejército, cuyo descanso se ha corrido al próximo lunes 28 de junio, por lo que guatemaltecos gozarán de un fin de semana largo. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud han manifestado preocupación ante el alto número de casos de COVID-19, por lo que solicitan a la población no salir y protegerse. Sí, pero sí definitivamente estamos en uno de los momentos más importantes y serios en crecimiento del número de casos. Que tomemos conciencia. Me angustia mucho que viene un feriado largo. Y si nos relajamos, los riesgos de crecer el número de casos es importantísimo. Esto significa que esta pandemia está en un proceso de aceleración en el número de contagios. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer, es decir, yo, y comprendo, se puede cerrar un país, pero la gente va a, en determinado momento, en esta etapa de feriado, recuerden que eso no es una decisión que tenga tan simple. Si continúan con sus actividades normales, en estos días de feriado vamos a tener serios problemas en el número de contagios. Entonces, creo que es una responsabilidad individual cuidarnos. Tengamos conciencia que si somos jóvenes no vamos a tener síntomas, pero podemos estar infectados y contaminar a muchísima gente. El aumento de los casos ha mantenido los hospitales llenos, principalmente en el área de casos graves. Los hospitales están llenísimos, no queremos llegar a situaciones realmente tan críticas como han llegado a otros países. Sabemos que los cuerpos de socorro en ese momento están ya comunicados y muy preocupados, indicándonos que el nivel de traslados que están teniendo que realizar los hospitales es muy alto, que hay muchos hospitales que ya no tienen capacidad, porque desgraciadamente muchos de los pacientes están llamando ya cuando están muy graves. Entonces, es un momento en donde yo aprovecho solo para pedirle a la población de Guatemala su reflexión ante este feriado largo, que realmente procuremos estar alejados y guardando distanciamiento social. Este viernes se reportaron 66 personas fallecidas a causa del COVID-19 y 2.273 casos positivos, una cifra récord que superó los números de las últimas semanas. Bien, y para todos los que se disponen a descansar, recuerden que este fin de semana largo habrán seis puestos de vacunación funcionando en la ciudad capital en horario de 8 a 14 horas. Y a continuación, le presentamos cuáles son. Con la finalidad de no desatender la atención de las personas que buscan inocularse contra el COVID-19, la cartera de salud pública destinó seis centros de vacunación que estarán habilitados en la ciudad de Guatemala para este sábado 26, domingo 27 y lunes 28 de junio. Los mismos estarán atendiendo a demanda a las personas mayores de 50 años de edad, con o sin registro previo, para primera y segunda dosis según sea el caso de cada persona. Para el fin de semana, los centros de vacunación son los siguientes. Centro Universitario Metropolitano CUM, ubicado en la 9ª avenida 9-45, zona 11. Colegio de Ingenieros, ubicado en la 7ª avenida 39-60, zona 8. Y Centro Norte, en el kilómetro 8.5, carretera al Atlántico, zona 17. Para el lunes 28 de junio, derivado del azueto por el Día del Ejército, los centros de vacunación son los siguientes. Betania, ubicado en el Salón Comunal Madre Dormida, zona 7. Gerona, en la 14 calle 14-57, zona 1. Y el Paraíso, área verde de la clínica periférica, en la 25 avenida y décima calle Paraíso 2, zona 18. Al 25 de junio, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha administrado 900.370 dosis, distribuidas de la siguiente manera, 745.182 personas con primera dosis y 155.188 personas con esquema completo. Nuestros compañeros visitaron dos centros en específico de vacunación, el del Colegio de Ingenieros y el de la colonia La Barrera, aunque uno de ellos reportaba baja afluencia. El Centro de Vacunación del Colegio de Ingenieros cumplió ya 45 días de estar habilitado para la atención de la población que ha realizado el proceso de vacunación contra COVID-19. Desde el 2 de junio, se administra la vacuna Sputnik V, además de AstraZeneca, y en promedio se atiende a 500 personas diarias. Gracias a Dios ha sido bien fluido. En los primeros días, cuando ya se tenía el requisito que tenían que estar registrados en cada una de sus áreas para ser vacunado, tuvimos un pequeño inconveniente el primer día, pero ya de ahí se normalizó y todo ha caminado, gracias a Dios, bien. Y tenemos el apoyo de más refuerzo de seguridad en el área perimetral y para que la gente esté más tranquila y segura. Silvia Monroy, delegada del Ministerio de Salud Pública en ese centro de vacunación, indicó que hasta la fecha ninguna persona ha manifestado reacción contraria a la vacuna. No hemos tenido ninguna situación de esas, todo ha estado normal. En tanto, la afluencia de personas que asiste al centro de vacunación, ubicado en el Salón Municipal de la Colonia La Barrera, en la zona 18, ha disminuido considerablemente. En días anteriores, se atendía un promedio de 300 personas. Sin embargo, este viernes, tan solo llegaron a vacunarse cerca de 140. Están viniendo poco a poco las personas, llevamos aproximadamente vacunando como 140 personas hasta el día de hoy. Y en el transcurso de la semana, hemos estado de la misma manera. Días anteriores hemos llegado, es que entre los días varían, porque hay días que vacunamos 430, 450, a veces 250, así sucesivamente. Nosotros estamos atendiendo acá a las personas de 60 años en adelante. Si no están registrados, acá previamente los registramos y los vacunamos. Ahora de 50 a 59 años, tienen que traer su cita previo para poder vacunarlos. En más información, el Pleno del Congreso de la República se reunirá el próximo martes para conocer la iniciativa de ley sobre la exención de responsabilidad y creación del mecanismo de compensación para el uso de vacunas contra el COVID-19. Tras la presentación de la iniciativa de ley de exención de responsabilidad y creación de mecanismo de compensación por el uso de vacunas contra el COVID-19, que envió el presidente de la República, Alejandro Yamatey, al Congreso, la Comisión Permanente del Legislativo realicó una convocatoria para conocerla este martes 29 de junio. La sesión extraordinaria se realizará a las 14 horas, donde los diputados conocerán y debatirán sobre la iniciativa que exime de responsabilidad a los fabricantes de vacunas contra el COVID-19. Además, la propuesta también incluye la compensación si una persona vacunada es hospitalizada, presenta alguna discapacidad física o incluso si muere. Ante la emergencia del COVID-19 y la necesidad del Estado por recibir las vacunas, los congresistas podrían solicitar que la iniciativa de ley se apruebe de urgencia nacional. Por cierto, el presidente de la República confirmaba hoy que la donación de vacunas de Estados Unidos llegará al país en pocos días y se refirió al proceso de vacunación que estamos llevando. Quiero decirles que el día de hoy, con las vacunas que se irán a poner, estaremos cubriendo ya al primer millón de guatemaltecos vacunados. Ayer entraron 150 mil vacunas de 300 mil que nos va a proporcionar el gobierno mexicano. Para la próxima semana, el señor canciller anunciará una importante cantidad de vacunas de Sputnik que haya sido lograda a través de sus gestiones. Y próximamente, si Dios lo permite, en una semana más, semana y media, el gobierno de los Estados Unidos estará trasladando un millón y medio de dosis, con lo cual podríamos estar generando otro millón de guatemaltecos. Eso significa que la lucha contra el coronavirus está avanzando, pero que nos tenemos que cuidar. Esta enfermedad la podemos vencer. El día de hoy estamos teniendo un crecimiento en los casos graves. Estamos teniendo entre 90 y 100 pacientes al día que están ingresando con necesidad de oxígeno, necesidad de estar entubados. Y eso nos pone en un problema serio, porque nuestra capacidad, la capacidad construida el año pasado, hoy la estamos viendo a punto de ser sobrepasada. La respuesta del gobierno es traer unos hospitales móviles que nos servirán de aquí a muchos años para los lugares en donde nos sirvan. Y arrancamos en Chimaltenango, el primero de los cinco hospitales que arrancaremos este año. Hoy el Ministerio de Salud está firmando el último papel que hacía falta para que podamos reiniciar ese hospital abandonado 12 años en San Pedro Necta y que va a cubrir a 16 de los 33 municipios de Huehuetenango. Y vamos a hacer cuatro hospitales más que arrancaremos este año para poder ir haciendo cada día más grande la red hospitalaria. Pero esta epidemia nos obliga a ampliar la red hospitalaria, pero no es ahí en donde está la solución. La solución está en la atención primaria de la salud. La solución está en que los puestos de salud, en que los centros de salud sirvan realmente para poder hacer que efectivamente la gente tenga el chance de tener salud desde su nacimiento hasta su vejez con los controles y con el apoyo necesario. Nos ubicamos en este marco de la conmemoración del Día del Maestro Nancy y hablamos de María Chinchía, considerada una heroína y símbolo del civismo de nuestro país. Es una maestra realmente que podría ser emblemática, podríamos decirlo, Nancy. Así es, Luis. Y en este caso recordemos que ella representó a miles de guatemaltecos y murió luchando por su ideal. Ahora hemos preparado para usted un reporte especial de Luisa Velázquez. Veamos. Estamos ubicados en la aldea Las Ánimas, esto en Asunción Mita del departamento de Jutiapa, lugar que vio nacer a la profesora María Chinchía, un 2 de septiembre de 1909. Una mujer que durante las protestas que se realizaron en 1944 durante el gobierno de Jorge Ubico falleció. Desde ese momento es que se conmemora cada 25 de junio el Día del Maestro. Falleció a los 34 años durante una protesta pacífica, la asesinaron. Fue sepultada en el cementerio general en el Panteón del Maestro. Que los papás, o ella era original, originaria de aquí. Y sabemos pues que ella, por mala suerte, va, o sea, pues, como ella era, trató de ser valiente al frente del magisterio, va, cuando se pensaron ir en una manifestación al Palacio Nacional. Y ahí sabemos donde está una plaqueta ahí por la, creo que sí, acá al frente, en donde explica la fecha y todo. Y ahí fue pues donde ella, como valiente, va como heroína, y ella trató de dar un paso adelante, no trató de fractar al grupo. Esta es la vivienda en donde nació María Chinchía y vivió por varios años junto a sus padres. Sin embargo, en la actualidad luce muy distinta. Nada más la casita que tenía ahí. ¿Y cómo era la casa que usted vio ahí? De teja. ¿Los vemos? ¿De teja? Sí, de teja y de adobe. ¿Ahora ya está bien diferente? Sí, está diferente. ¿Hace cuánto tiempo vive usted aquí? Yo soy nacida. Para recordar y tener presente la historia de la maestra María Chinchilla, así como su lucha de aquel entonces, los vecinos desean construir un monumento como homenaje a quien describen como una mujer valiente. Han pasado más de 75 años de este suceso. La profesora María Chinchilla ha sido reconocida como una mártir magisterial. El lugar que la vio nacer construyó una escuela y en su honor lleva su nombre como orgullo de los cutiapanecos. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. Muy bien, y en tiempo de pandemia es muy importante recordar ese trabajo que han realizado los maestros, cómo se la han ingeniado para poder sacar adelante a sus estudiantes y llevar el famoso pan del saber. Bueno, pues aquí está Yancy López esta noche para acompañarnos y mostrarnos este trabajo que hoy dedicamos a los maestros. ¿No es cierto, Yancy? Bienvenida. Bienvenida. Así es, Nancy Luis. Buenas noches, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y para ustedes, maestros, espero que hayan tenido el mejor de los días. Buenas noches, gracias. Ha impartido clases en kinder y preprimaria, pero desde el 2020 se vio obligada a ya no recibir un abrazo o un beso en la mejilla por parte de sus alumnos. Pero el ingenio la llevó a convertir su comedor en un escritorio y su pared en un pizarrón formado con material reciclable. Aunque a diario interactúa con sus 19 alumnos a través de un monitor, coloreando, cantando, dibujando y sonriendo, detalla que el inicio no fue nada fácil. Al inicio empezamos con una modalidad de grabar nuestras clases. Entonces grabábamos un video y se los mandábamos en una guía a los chicos para que ellos pues recibieran su clase. Entonces el estar enfrente de la cámara del celular y grabar un video de hola chicos, ¿cómo están? Y que nadie respondiera del otro lado, si era un poco complicado. Entonces uno se trababa y recuerdo que habían hasta memes de Dora la Exploradora que decían que nos parecíamos a Dora la Exploradora porque nadie contestaba del otro lado. Entonces era un poco difícil no tener como esos sonidos contestando algo que la maestra pregunte. La maestra de 33 años en algunas ocasiones ha impartido clases disfrazada y para la graduación del año 2020 recorrió la ciudad capital para entregarles un regalo a sus pequeños como les llama de cariño. Y así fue el reencuentro con uno de ellos. Recuerdo haber llegado a la casa de uno de ellos y por supuesto los papás sabían, ¿verdad? Los papás sabían que iba a llegar pero los niños no sabían que yo iba a llegar. Cuando abrió la mamá la puerta, el niño se quedó en la puerta y me miraba y me decía, bueno, no me decía nada y yo le decía, ¿sabes quién soy? No se movía, mi miedo era que no me reconocieran. Me vio tantos meses por medio de una pantalla que ese era mi miedo. Cuando el niño salió como de la infección, me dice, Carol, eres mi maestra, Carol. Y sale corriendo y me abraza y los dos nos pusimos a llorar. La distancia ha sido difícil, pues la señor Carol extraña ver los rostros sonrientes de sus alumnos. Y por ello envía este mensaje para los pequeños. Que los quiero mucho, que nos cuidemos y que espero de verdad en algún momento poderles dar un abrazo. Y maestros recuerden que hoy somos el reflejo de lo que algún día ustedes nos enseñaron. No resta más que decirles mil gracias. Con esta nota me despido, espero que tengan un excelente fin de semana. Les envío un fuerte abrazo. Compañeros, buenas noches. Gracias, Nancy López. Pues así como la maestra Carol, hay tantos maestros, nuestros maestros. Y cada quien en particular se identifica con alguien que precisamente forja al niño, forja al estudiante. Así que adelante con esta sagrada misión. Qué hermoso hablar de los maestros en su día. Y gracias a ellos somos quien somos profesionalmente. Así que reciban un cordial saludo. Gracias por esa labor. Y sigan trabajando para transformar a nuestro país. Yenzy, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Enseguida regresan. Nosotros nos despedimos deseándoles un excelente y bendecido fin de semana. Que la pasen muy bien. Que la pasen muy bien. Gracias.